Hola que tal amigos es Alberto y recientemente gracias a todas las filtraciones que se han venido dando de los nuevos Galaxy S21 se incrementó el rumor de que Samsung planearía o decidiría eliminar por completo la gama Note de su línea de dispositivos que trae todos los años esto para darle un poquito más de enfoque a solamente dos líneas que en este caso sería la línea Galaxy S que siempre la presenta en los primeros 2-3 meses del año y la línea Z Fold o Z Free que básicamente es toda su línea plegable que también hay rumores de que Samsung por primera vez planea traer un equipo plegable pero a un buen precio ya que sabemos que realmente ahorita los equipos tanto el Fold como el Flip están muy elevados en precio pero afortunadamente les traigo una buena noticia que todo parece indicar que definitivamente Samsung al menos en 2021 no planea hacer este movimiento sino simplemente traernos otra vez un nuevo dispositivo Galaxy Note posiblemente sea el Note 21 pero bueno obviamente aquí valdría la pena revisar que nos depararía en los siguientes años pero al menos en 2021 se planea que se mantenga pero bueno sin más introducción vamos con el vídeo y bueno antes de continuar les recuerdo si les gusta este vídeo déjenle un like y obviamente si les encanta suscribanse al canal y no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y bueno prácticamente todos estos rumores empezaron porque se empezó a filtrar que el nuevo Galaxy S21 iba a traer soporte para ESPN esto que quiere decir que básicamente no iba a traer por defecto como lo pasa en el Note 20, Note 10 donde normalmente trae su ESPN directamente en el cuerpo del celular sino simplemente va a traer un soporte en el cual ya sea por medio de un case ya sea de mismo Samsung o de terceros iba a poder ser compatible y poderse usar un ESPN o si tú quieres comprar un ESPN de repuesto para Galaxy Note también lo puedes usar para los nuevos S21 entonces básicamente esto realmente ponía en duda o ponía en jaque para qué sacar aparte otro Galaxy, un Galaxy Note porque de hecho vamos a ser muy sinceros en los últimos años poco a poco ese gap entre la línea S y la línea Note se ha ido disminuyendo, si bien al principio había mucha diferencia en el tema de batería, pantalla, cámara ahorita creo que no hay tanta diferencia vamos a poner como por ejemplo la línea de 2020 donde sabemos que el Galaxy S20 Ultra y el Galaxy Note 20 Ultra no hay tanta diferencia entre uno y otro de hecho creo que el Note 20 o más bien la línea Note le sirve a Samsung como para afinar ciertos detalles que no logró en la línea S los afina en el Note un ejemplo muy claro de esto es el tema de la cámara sabemos que el S20 Ultra nos quiso sorprender a todos con su cámara de 108 megapíxeles o zoom de 100x pero sabemos que en la práctica no fue muy bien visto o muy bien ejecutado por parte de Samsung porque definitivamente para empezar su 100x no traía un beneficio realmente no se notaba nada en la imagen se veía súper borrosa y aparte ese sensor de 108 megapíxeles trajo problemas de enfoque sin embargo en el Note 20 Ultra logró Samsung arreglarlos donde básicamente puso un sensor de láser para el autoenfoque donde sabemos que el Note 20 Ultra tiene un enfoque muy muy bueno y aparte obviamente le dejó los 108 megapíxeles pero le quitó zoom de 100x y lo bajó hasta 50x que siendo sincero también 50x no se ve muy bien se ve bastante borroso igual les voy a poner aquí unos ejemplos de videos y fotos que hice pero realmente como quieras es mucho más práctico y mucho más usable por así decirlo un zoom de 50x que uno de 100x entonces creo que las diferencias entre la línea S y la línea Dot cada vez han sido disminuyéndose y como lo comento creo que realmente solamente le sirve a Samsung para refinar ciertos detalles entonces el hecho de que los nuevos Galaxy S21 traigan un soporte para S-Pen realmente no tiene mucho sentido que saquemos o que Samsung saque una línea Note afortunadamente digo realmente esta sesión no me gustaba a mí como que me encanta la línea Note me encanta tener la pluma poder usarla poder usarla como un control aparte entonces creo que son buenas noticias cuando les digo que prácticamente estamos confirmando que al menos en 2021 van a sacar un nuevo Galaxy Note posiblemente va a ser el Note 21 sin embargo aquí vienen las desventajas o las malas noticias es que lamentablemente es muy seguro que vaya a ser el último Galaxy Note es decir que Samsung decida hacer esta transición en 2021 donde decida poner que los Galaxy S o la línea S tenga soporte para S-Pen para los usuarios saber cómo lo perciben o cómo lo reciben si realmente lo compran o compran ese S-Pen o compran ese case que traiga el S-Pen o simplemente deciden no usarlo y como quiera pasarse a un Galaxy Fold que como sabemos también en el 2021 Samsung planea traer Galaxy Fold mucho más asequibles, más baratos entonces creo que Samsung está tomando el 2021 como un año de transición donde va a dar soporte a los S-Pen y solamente va a sacar una versión del Galaxy Note muy posiblemente es un Galaxy Note 21 Ultra por así decirlo un Galaxy Note 21 simplemente con las mismas características que los Ultra que sea obviamente diseño de aluminio con parte de atrás de plástico perdón, de vidrio obviamente los detalles van a ser premium con la misma cámara muy posiblemente que el S21 Ultra pero le va a servir como el proceso de transición donde nos va a tratar de acostumbrar los usuarios a no emocionarnos o tratar de irnos más a la línea S con soporte de S-Pen con un case o irnos a la línea Galaxy Z Fold o Z Flip entonces realmente no estoy muy de acuerdo con esta transición pero sí es un hecho al menos que ustedes me contradigan aquí en los comentarios pero es un hecho que poco a poco la línea Note y la línea S han sido muy similares sabemos que obviamente tenemos muchísimas muchísimas ventajas con la línea Galaxy Note por el simple hecho por ejemplo que el S20 Ultra por ejemplo tiene su parte de atrás igual de vidrio pero no es mate como la textura que sí sabemos que tiene el S20 Ultra que me encanta bastante el tema de la pluma el tema del cuerpo que es más redondeado entonces hay ciertas ventajas que no estoy muy seguro si me gustaría pasarme a la línea S o pasarme a la línea Fold que básicamente va a estar muy cara a menos que sacan un Fold al mismo precio que un Galaxy Note 20 Ultra pero bueno ahorita hay bastantes rumores bastantes filtraciones es que realmente a final de cuentas no es nada oficial lo que sí es oficial es que el nuevo S21 Ultra va a tener soporte para S Pen y básicamente casi Samsung también confirmó que sí va a haber nuevos Galaxy Note en el siguiente año entonces al menos eso sí estamos por seguros pero lo más seguro y lo más triste es que vayan a ser los últimos pero bueno no sé qué opinión ustedes pongan en los comentarios cualquier opinión cualquier duda que tengan igual quieren charlar un poquito más ahí tengo mis redes sociales que son Alberto y MX tanto ni Sama como Tire pero bueno eso es todo espero les haya gustado el video si les gustó como siempre déjenle un like y suscríbanse al canal muchas gracias y saludos